En Oruro, defensa al consumidor, controla la venta de productos ya que algunos alimentos incrementaron sus costos. En Oruro, la unidad de defensa al consumidor lleva adelante importantes operativos en centros de abasto, verificando el costo de los productos de la canasta familiar. Inicialmente estaban vendiendo a 30 bolivianos el kilo, incluso en algunos mercados 35 el kilo, lo que un pollo entero llegaba a costar hasta 70 y 80 bolivianos. Nosotros hemos regularizado, ahora se está vendiendo el kilo a 25 bolivianos. Es un precio que también está elevado a lo que comúnmente vale el precio del kilo de polio, pero también nos han explicado que ellos han invertido, contratando el transporte de manera particular para hacer llegar y abastecer este producto en nuestra ciudad. Si bien se evidenció un incremento considerable del precio del kilo de la carne de pollo, las autoridades aseguran que empresas privadas habrían traído el producto mediante transporte aéreo. Yo tengo acá los precios referenciales de los productos de la canasta familiar y nosotros estamos trabajando en todo lo que está a nuestro alcance y de acuerdo a nuestra competencia. El día de ayer el señor alcalde, el doctor Olivera, me ha solicitado y ha instruido a mi unidad que canalicemos mediante el Ministerio del Desazorio Productivo para que llegue abastecimiento de carne a nuestro municipio. Ya se ha hecho el trámite respectivo. Sin embargo, se realizan diferentes operativos de control, evitando la especulación de productos y de esta manera garantizar los alimentos de la canasta familiar a las amas de casa. Yo tengo acá los precios referenciales de algunos productos, quisiera dar especialmente los más básicos. El kilo de pupa de César está 50 bolivianos, el kilo de cobrero está 35 y 32 bolivianos, el kilo de cerdo ayer se ha comercializado en 33 y 35 bolivianos, y el pollo entero está costando de 2 kilos aproximadamente, está costando 40 bolivianos, el mediano 60 y así acorde al precio que se está vendiendo, pero el precio referencial del kilo de pollo está 25 bolivianos.